2 minutos pasaron de la hora 10 en todo el territorio nacional y en la mañana tenemos el contacto telefónico directamente con el despacho en el doctor Facundo López, intendente de la ciudad. Vamos a decir buen día, ¿cómo estás Facundo? Buen día. Hola, buen día Leandro, saludos a la Biblia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Bueno, la gente acá en Quequén está ansiosa, seguramente quiere escuchar de tu propia boca las novedades que tenemos con respecto a lo que tiene que ver con esta obra maravillosa, por donde se la vea, por lo que significa para la localidad de Quequén, la 554. Sí, así es, así como está ansiosa la gente, nosotros también estamos muy emocionados. El viernes finalmente vamos a estar haciendo la inauguración oficial de la 531, realmente después de un esfuerzo de toda la gente del municipio, de la empresa, de poder terminar la obra, de poder realizar la obra, que parecían pensado hace un año atrás, cambiar toda la fisonomía del barrio, permitir un crecimiento digno para toda la comunidad de Quequén, tener una arteria que conecta el puente con el almirante Brown y permitir que toda esa zona se revalorice. Para nosotros es un enorme placer poder inaugurarla en forma definitiva, de forma completa, forestada, con todo el hormigón terminado, con la iluminación correspondiente, la señal ética correspondiente. Así que contentos y invitamos a todos los vecinos que se puedan acercar a las 11 de la mañana, ahí a la 554, casi 523, que aún no vamos a estar haciendo la apertura oficial. Y bueno, las promesas que nosotros hicimos cuando arrancamos la gestión, están tomando forma y se están volviendo realidad. Y eso es lo que el vecino ve, que cada vez que uno habla, termina cumpliendo. Por ahí tarda más tiempo del pensado, del programado, pero las cosas aparecen y quedan bien, y quedan para todos los vecinos. Facundo, vos sabés que a veces uno lo piensa más allá de lo que es la parte logística, que tiene que ver con la salida directamente al puente, a la ruta, al almirante Brown, pero ¿cuánto mejor esto le viene, justamente también logísticamente, moralmente, espiritualmente, a los vecinos? Porque uno recorre la 554 ahora y ve el compromiso de los vecinos mejorando su casa, porque le dan ganas de pintar la casa, de pintar la ventana. Sí, pero imaginate que los vecinos de la 554, nosotros, aparte de la parte de pluviales, después tuvimos que arreglar las conexiones de agua, porque había muchas conexiones de agua clandestina, redes no declaradas, se hicieron las redes de aguas potables correspondientes. El vecino donde empezó a ver el cordón cuneta y el hormigonado de la calle, empezó a arreglar su vereda. Se pone en valor todo el sector. El terreno privado realmente se valoriza. Empezamos a arreglar todas las calles aledañas de tierra, todo lo que es el estadio que tenemos ahí, la cancha, realmente nada que ver con el acceso que tienen los pibes para poder hacer reportes. Lo vamos a tener, a partir de la 531, habilitado el tránsito para camiones, sobre el tránsito pesado, el resto de la avenida va a hacer tránsito de automotores. Entonces, realmente el vecino ve que algo prometido hace más de 40 años, tomó forma y es una realidad. Y eso es lo que le apuntamos, hacerle más fácil la vida al vecino y que realmente la palabra empeñada la cumplamos. Y seguramente va a haber alguna línea más adelante de colectivos que tenga su recorrido por ahí. Absolutamente, porque al modificar la logística y permitir llegar al Mirante Brown, obviamente es que cambia toda la circulación también. Y que, por eso te digo, la verdad que es un gran avance para los vecinos que tenían que hacer hasta 10 cuadras entre el barro en el invierno para poder llegar a tomar un colectivo o para que lo espere un taxi, un remiso en la esquina porque era inaccesible. Y a propósito de esto también, déjame felicitarte por el tema del trabajo que vienen haciendo con los entoscados y el mejoramiento de las calles de tierra, que a veces uno pensaba, ¿y cuándo van a arreglar? Y yo, a veces, andando en el auto, le decía a la gente, ¿y por dónde empiezas? Y se han hecho realmente un trabajo silencioso, porque uno dobla una esquina y ve que pasó la máquina, y dobla otra y pasó la máquina, y con un entoscado de lo que realmente rinden su fruto y su cometido. ¿Por qué? Porque veíamos antes que tiraba mucha tierra arenosa, llovía o venía un día de viento y quedaba todo otra vez como nada, y pasaba un año y no pasaba la máquina. Y realmente se le han bancado bien los trabajos que han hecho en las calles de tierra. Bueno, eso es parte de una planificación. Hoy el vecino está sabiendo que, de no tener el parque vial, pasamos a tener un parque vial medianamente completo, que a su vez están haciendo el trabajo de entoscado como hacía muchísimos años que no se hacían, que saben que más allá de las cuestiones climáticas que nos pueden demorar el trabajo una semana o un par de días, donde el tiempo nos acompaña, tenemos las máquinas en las calles trabajando, haciendo repaso en algunas y haciendo entoscado en otras. Y que en algún momento la cuadra de tierra de ese vecino va a estar entoscada y va a estar en las condiciones que corresponden. Y eso realmente se debe a una planificación de trabajo constante de todo el área de ingresos públicos, bien digo, en conjunto con todo lo que es Corralón de Necochí y Corralón de Tequén, que tienen las máquinas y todos los obreros a disposición de los vecinos, porque sabemos que es una gran problemática y una deuda pendiente de muchísimos años. Entonces, lo que queremos, vuelvo a decirte, vamos a llegar a todos lados este año y la idea es tratar de hacerlo. La realidad es que posiblemente algún sector nos quede por entoscar, pero estamos poniendo todo a disposición para que cuando el vecino abre la puerta pueda salir caminando de su casa sin ningún tipo de problema. Y muy pronto, seguramente otra de las cosas que te deben de poner contento, se va a poder realizar también la tan ansiada obra de la 554 hasta la 531 al almirante Brown. Mirá, hoy acabo de firmar la licitación de la provisión de los materiales para esta obra, así que estimo que en los próximos días se va a estar licitando y una vez que esté adjudicada ya tenemos el proceso licitatorio completo. Recordemos que la obra, lo que es la mano de obra propiamente he dicho, la va a una empresa local, JBL, así que nos está faltando el hormigón y los pluviales y una vez que eso esté completo, ya te diría que estaríamos en condiciones de firmar todos los contratos y poder arrancar con la obra a la brevedad. Facundo, nombraste la palabra propiamente y te llevo al otro lado de la ciudad, vamos para Necochea, para el lado de la Villa Bañada. ¿Se vienen haciendo trabajos también de renovación de caños de agua, puede ser? Se vienen haciendo muchos trabajos. En total, este año están programados 10 kilómetros de agua, de red de... 10 kilómetros casi de red de cloacas. Lo que estamos haciendo es cambiando cañería de hace muchísimos años, que realmente están obsoletas y que corren riesgo de roturas importantes y se están cambiando. Así como se cambió en el barrio 9 de Julio, en el sector atrás de la usina, en la calle 57, entre 42 y 36. Ahora estamos en la Villa Bañada y realmente de a poco vamos cambiando caños que tenían pérdida, que realmente con el tiempo nos producía una merma en la presión porque el agua en vez de llegar al vecino quedaba bajo la brega, bajo el asfalto y precisábamos cambiar esos cambios que databan de hace 50, 60 años. Y esto va a ir de a poquito mermando el dolor de cabeza de los visitantes, por ejemplo, que siempre cuando saturaban las cañerías de agua por una cuestión lógica, que todos los edificios empiezan a colmarse de gente en la temporada estival y siempre faltaba presión de agua. Con todo este trabajo se va a ir mermando y se va a ir solucionando paulatinamente, ¿verdad Facundo? Mira, la idea con este trabajo es mejorar. Paulatinamente, vos bien lo dijiste, a medida que vayamos incrementando la cantidad de pozos, a medida que vayamos automatizándolo, que vayamos haciendo el cambio de cañería correspondiente, la presión de todo el sistema va a mejorar porque realmente tenemos la producción de agua suficiente como para que todos los vecinos tengan agua sin ningún tipo de problema. Pero también es cierto que los caños que tenemos en todo el tendido y en toda la estructura tenemos mucha pérdida y de a poco las vamos detectando y las vamos corrigiendo. Esto es un trabajo cotidiano a medida y largo plazo porque es algo que hace mucho tiempo que no se realizaba. Dejame, esto es algo personal, felicitar al equipo que tengas de trabajo, de aquellos que hacen los mejorados en la tierra, en las calles no asfaltadas y el gran mejorado que le han hecho a la avenida 10, recordamos que la avenida 10 estuvieron poniendo los caños en pos de lo que va a ser pronto la iniciación de la obra del asfalto de algunas cuadras, pero ha quedado realmente muy bien trabajado lo que es la parte del alisado de la calle. Es una arteria que no sé por qué causa razón de la naturaleza, no sé, que se hacen todos los pianitos y era un dolor de cabeza para todos los automovilistas y bueno, ni que hablar para los que somos trabajadores volantes, que era un dolor de cabeza constante agarrar por ahí. Bueno, ahora realmente es un placer ir por la avenida 10. Mirá, la avenida 10 la arreglamos, llueve y vuelve a generarse pianitos. Donde tenemos viento se vuelve a generar pianitos. La avenida 10 es algo histórico y que realmente genera mucho trabajo de mantenimiento en forma permanente. Nosotros ahora a partir del 20 la empresa ya trae la maquinaria y va a empezar la obra del asfalto hasta la calle de los caballos. Y eso realmente también va a cambiar la fisonomía del barrio, pero también todo lo que es la circulación alrededor del parque. De a poco y a un paso vamos saliendo de un pozo en el que nos encontramos y creo que es lo más importante para el vecino, que en definitiva, como funcionario público uno se debe a tratar de resolver los problemas y que cada día estén mejor. Así que contento por lo que llevamos adelante, sabiendo que falta muchísimo todavía por mejorar y camino por recorrer. Te hago una pregunta, ya para ir cerrando. ¿Tendremos presencia de autoridades provinciales en la inauguración de la 554? Digo, no sé, por ahí la gobernadora. Mirá, realmente el tema fue así. Nosotros íbamos a mandar las invitaciones la semana pasada, con 15 días de anterioridad, como para que puedan organizar la agenda. Con el hecho del robo y del vandalismo que tuvimos de algunos materiales, levantamos todas las invitaciones y recién una vez que hicieron todo el chequeo de lo que estaba dañado, pudimos poner una nueva fecha. A partir de ahí enviamos las invitaciones, pero las agendas a nivel ministerial y a nivel provincial son bastante completas, así que veremos si tenemos la suerte de que algún ministro nos esté acompañando. Vos, Facundo, ya que nombraste también de la seguridad de todo, un punto muy fuerte de tu campaña siempre fue un anhelo, el centro de monitoreo, las cámaras, las cámaras de seguridad, el control. Creo que va a haber un antes y un después de la inauguración del centro de monitoreo por cómo se han instalado estratégicamente las cámaras. Creo que va a haber una diferencia. El sistema funcionando operativo en forma completa va a estar para medirado del año próximo, pero en agosto estimo que va a ser una realidad la inauguración con 100 de las 500 cámaras programadas, más las 35 que ya tenemos operativas. Y eso, imagínate que cuatriplicamos la existencia actual de cámaras de un primer momento. Así que va a ser de suma importancia para tratar de aportarle los elementos necesarios tanto a la policía como a la justicia para que aquellas personas que se dediquen a delinquir podamos prevenir los delitos o en su efecto ayudar a esclarecerlos. Así que eso sabe el vecino que todos los recursos que uno tiene disponibles los vuelca al ámbito de seguridad, desde patrulleros, de protección ciudadana, desde lo que es gasoil para los patrulleros de la policía bonaerense, de lo que es cubierta, de lo que es inversión en tecnología. Realmente uno viene haciendo muchos esfuerzos, pero bueno, los recursos son finitos y lamentablemente la delincuencia muta y en un contexto socioeconómico complejo que no ayuda, se ven índices delictivos mayores. Facundo, siempre se habla de romper la estacionalidad y tenemos otra oportunidad de romper la estacionalidad. Vamos a tener la posibilidad al menos cada 15, 21 días en materia deportiva. Estuvimos hablando ayer un ratito con el representante de la Liga Necochea de Fútbol y que sabemos que te gusta mucho el fútbol, que sos muy deportista, de hecho en los eventos solidarios has jugado y de buena manera, has sorprendido a propios y extraños, el doctor Facundo López era un buen jugador de Huracán. Te dice llegar el agradecimiento de la gente independiente por todo el apoyo del cual se le puede dar desde el municipio, en lo que tiene que ver con la logística, con todo lo que se puede ayudar. ¿Cómo lo ves vos de cara al futuro también de poder ver el Estadio Panamericano con mil, dos mil, tres mil personas como hemos visto en alguna de las campañas de estación, de matadero, de villa? Ojalá tuviéramos en algún momento algún equipo local que pudiera representarnos en algún argentino. En el caso particular de Independiente San Cayetano, realmente el hecho de que represente la Liga Necochea de Fútbol en un torneo nacional, que elijan poder jugar como local acá en Necochea, para nosotros también es suma importancia, porque es una vidriera de la ciudad, porque tenemos competencia nacional, porque van a venir muchos equipos de distintos lados acá a Neco, así que todo lo que esté a nuestro alcance en cuanto al operativo para un evento advertido de esa magnitud, porque estoy seguro que muchas de los vecinos de Necochea y Quequén, más allá de que no sean simpatizantes de Independiente de San Cayetano en particular, van a ir porque tenemos un evento deportivo, un nacional, y en definitiva representa la Liga Necochea de Fútbol. Así que creo que lo va a acompañar y para nosotros es suma importancia. Bueno Facundo, la verdad que muchísimas gracias. Toda la gente me pregunta del casamiento, ¿qué pasa con el casamiento? ¿Habrá casamiento? No sé, yo te pregunto. Sí, a fin de mes, después de 16 años vamos a firmar todos los papeles como corresponde, después de tres hijos y una hermosa familia que nos une. Así que ¿para cuándo me decías? Fin de mes, 29. Para fin de mes, así que la gente que viene también de Mar del Plata pueden ingresar por la 554, es fantástico esto. Está todo organizado. Todo cerrado, todo organizado. Para el casamiento de nuestro intendente. Bueno Facundo, un placer enorme, gracias como siempre por la atención para con nosotros. Faltaba más, gracias a ustedes, saludos a la vez. Muy bien, ahí está. De todo hablamos con el doctor Facundo López, intendente de la ciudad, hemos andado por todos lados, por el asfalto, por las calles de tierra, por los ramales fluviales, por todo, por todo, por el deporte. ¿Qué más? No nos faltó nada. La verdad que una riquísima nota que hemos realizado con el doctor Facundo López. Así que bueno, se nos casa. A fin de mes entonces, un poquito más tranquilo, más relajado después de la inauguración de las obras. Está buenísimo, se lo merece. Y nosotros vamos a la música. 17 minutos pasaron de la hora 10 en todo el territorio nacional.